durante 18 meses. Francia Márquez salió al paso de las críticas de la oposición que calificó el programa Jóvenes de Paz como un subsidio para no delinquir. Explicó que la idea es estimular los estudios y que no habrá delincuentes con subsidio. Marta Olaya. Mónica, la idea es evitar que los recluten las bandas criminales como está ocurriendo hace décadas en los territorios, pero también mantenerlos ocupados, pues además de estudiar, tendrán que acreditar el trabajo social que hagan antes de cada cheque. Esto no es un incentivo a sicarios. En medio de la discusión sobre el presupuesto general de la nación para el próximo año, que se realizó el pasado 29 de agosto en la Comisión Séptima de Senado, la vicepresidenta Francia Márquez respondió a los cuestionamientos de los distintos partidos políticos sobre el programa Jóvenes en Paz, argumentando que el objetivo principal es alejar a la juventud de las bandas criminales y la violencia. Durante el debate, la vicepresidenta aclaró que la ayuda monetaria estará condicionada a que los jóvenes estudien, o de lo contrario, será suspendida. Lo que van a recibir estos jóvenes es una transferencia condicionada, condicionada a qué? A educación, a que se obliguen a educarse. Para eso entonces estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con el SENA. Igualmente desmintió a quienes aseguran que este programa beneficiará a delincuentes. Uno de los criterios es que no podrán ser parte de este programa jóvenes que tengan una orden de captura, o jóvenes que tengan una condena. Hace unos días el Ministerio de Hacienda señaló que esta iniciativa que estará lista en los próximos días es viable fiscalmente y tendría un costo aproximado de 1.2 billones de pesos al año. Sin embargo, aclaró que estos cálculos no incluyen la ampliación de este programa a otros sectores. Para esta juventud. Para algunos expertos, aunque este programa no tiene dificultades financieras, el problema radica en mirar si se cuenta con la infraestructura para ejecutarlo en las zonas más afectadas por el conflicto armado. El hecho de que esté en el plan de desarrollo le da la viabilidad financiera al plan. ¿Por qué? Porque está sujeto desde luego a un marco fiscal de mediano plazo y a un plan financiero. Este programa, que aún está en proceso de ajustes, inicialmente se implementaría en los 100 municipios más afectados por el conflicto armado y el crimen organizado. La iniciativa por este mes y busca beneficiar a 100.000 jóvenes en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.